Nos vamos a Multivisión Federal Buenos Aires para continuar con noticias. Adelante Matías, te escuchamos. Gracias Bárbara, y nosotros nos encontramos ahora en la sede de La Carvapa, acá en Buenos Aires, con su presidente, con Matías de Velasco, que nos va a hablar sobre el precio de la carne. Bueno, preocupa mucho, después de las elecciones, subió el precio de la carne, ¿qué va a pasar? ¿Esto se trasluce lo que sucedió en el mercado de Liniers a las góndolas? A ver, la suba del precio de la hacienda viva, que es lo que nosotros vendemos, se dio en el marco de una gran cantidad de lluvias que hubo en la provincia de Buenos Aires, lluvias que vinieron a cortar una seca muy grave que había, y por eso cuando llueve tanto, el productor no puede cargar la hacienda, no la puede mandar a Liniers, entonces bajó la entrada de Liniers, Liniers opera por una oferta y demanda, es un mercado perfecto, entonces subió la hacienda. Hoy ya miércoles, con una entrada de 10.000 cabezas, que es una entrada grande, porque los caminos de tierra se secaron, el precio de la hacienda bajó en Liniers, yo quisiera ver ahora si baja en la carnicería, porque siempre le echa la curva al productor, y el productor no es formador de precios, el productor toma precios. Así que quédense tranquilos, que hoy ya bajó la carne en Liniers, y pidamos que baje el mostrador, eso sí es importante. Bueno, Javier, Bárbara, los escucha Matías de Velasco. Matías, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. Usted dijo en alguna oportunidad que los candidatos deberían tener la inteligencia para no pisarle el cogote a un sector que produce riqueza en la República Argentina. ¿Ya tuvieron diálogo con Alberto Fernández? Y si no lo tuvieron todavía, ¿cómo va a ser el diálogo por parte de Carvap? El diálogo, bueno, yo creo que tiene que ser un diálogo proactivo, es un momento interesante para, si bien reconociendo todos los problemas que tenemos, creo que es un momento para construir, un momento para... El campo está con muchas ganas de producir, cuando digo eso, lo que usted hacía referencia recién, es que el gobierno, tanto nacional como provincial, tiene que tener la inteligencia de apoyarse en el sector, apoyarse en el sector me refiero a que a la producción hay que mirarla, no hay que descuidarla. El productor, y hablando específicamente del productor de agropecuario, es una persona que es un loco por producir, así que denle condiciones, denle crédito para producir, denle facilidades y va a llenar, por ejemplo en este caso estamos hablando de carne, va a llenar los supermercados de carne, va a producir para el mercado interno, para el mercado externo, es una, en estos días se está discutiendo, es una falacia de que si exportamos tanto va a faltar carne acá adentro, no es así, el productor es un enfermo por producir y va a producir, como les decía recién, para afuera y para acá adentro, no tengan miedo de eso. En cuanto a lo que sucede con el consumidor, por ejemplo, este aumento obviamente lo va a afectar, ¿cómo vio este último año la cantidad de aumentos? Y me imagino que también ha disminuido el consumo de carne en los argentinos, ¿no? Sí, a ver, analizando la evolución de precios, la carne lo que hizo fue acompañar la inflación, en forma un poco relegada, porque a ver, subió un poco ahora, desde el viernes a la fecha, pero va a bajar, y lo que hay que tener mucho en cuenta es los precios relativos, cuánto vale el kilo de carne, cuánto vale el kilo de helado, el kilo de pastas frescas, entonces la carne es un producto que todavía no es un producto que esté caro, yo hago mucho hincapié siempre en lo que es el resto de la cadena que va desde lo que nosotros producimos hasta el consumidor, todos esos labones intermedios de la cadena, lo que son los frigoríficos, las carnicerías, el transporte, todo eso encarece mucho, y cuando suben lineares, ellos suben los precios y luego lineares bajan, como bajó hoy, por ejemplo, y ellos colgaron allá arriba. Yo creo que ahí está en gran parte el problema que estamos teniendo. Y la expectativa que tenía en 2015, ¿se vio satisfecha durante el gobierno de Mauricio Macri? A ver, creo que el gobierno de Macri fue un gobierno que hizo muchas cosas buenas, pero tuvo un gran error en lo que fue la macroeconomía, eso no hay ninguna duda, no se puede producir con tasas del 80%, no se puede producir con la inflación que hay, no se puede vivir con esta inflación, y de hecho si estamos ahora con un cepo de 200 dólares por mes, es un indicativo que la macroeconomía está muy mala. Así que un gobierno como todos los gobiernos, tuvo cosas buenas y cosas malas. Esperemos que el gobierno que viene ahora, que solucione las buenas, que solucione las malas, y que tome las cosas buenas que hizo la anterior y construya sobre esas. Y en cuanto a las medidas, usted hablaba de créditos y demás, porque el sector es un enfermo productor en la República Argentina. Sabemos que a partir del 10 de diciembre las cosas no se van a cambiar mágicamente de un día para el otro, pero ¿qué, a su criterio, debería empezar a implementarse a partir del año 2020? Cuando digo que el productor es un enfermo, es un enfermo por producir, es un obsesivo por producir el productor, a eso me refiero. Y lo que debería, a ver, empezar a ver las primeras medidas, debían apuntar a solucionar el problema de la macroeconomía, a solucionar el problema de toda esta gente que está pasando condiciones realmente extremas, solucionar el problema de la inflación, pero también el gobierno creo que debería manejar con las luces cortas y las luces altas, me refiero. Solucionar el problema de la coyuntura, pero atender también los problemas estructurales de Argentina, que es toda esa cantidad de gente que debiera incorporarse dentro de la masa de gente que trabaja. No se puede tener tantos planes sociales, estoy de acuerdo que tiene que ser algo gradual, tiene que ir bajando el porcentaje de esa gente que cobra por no trabajar, esa gente tiene que tener dignidad. Los políticos, como un error que han hecho, le han robado la dignidad a esa gente para tener su voto cautivo, y Argentina debe ir revirtiendo eso. Argentina fue un país que se inició y se creó produciendo y debe volver a sus fuentes, a sus orígenes. Eso es un... Tiene que hacer ese cambio sin prisa, pero sin pausa. Argentina debe dirigirse hacia eso. Totalmente de acuerdo. Gracias, Matías. Ha sido usted muy gentil. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo, que tenga un lindo día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mati. Bueno, compañeros, nos encontramos. Hasta luego.